bueno ahora sí estamos acá cómo andan todo bien después de acá de revisar un poco todo estamos en vivo en el instagram de jam skate radio para retomar estas charlas en cuarentena si no me equivoco esta va a ser la número 5 iniciamos estas charlas en cuarentena con martín barbaro también pasó qué más pasó leandro das que pasó por acá también pasó walas de masacre y hoy nos toca hablar con la gente de funerales una banda que suena en la radio sena en llameseca 8 radio puntocom y que nos interesa mucho hablar porque más allá de ser una banda musical también tienen una propuesta que va más allá justamente de lo que puedan llegar a decir en sus canciones es una banda que nos llama mucho la atención justamente por todo el contenido que tienen así que ahí estamos tratando de conectarnos estamos ahí acá hablito ahí esperando pablo sonics de funerales con él lo vamos a estar charlando y también con la le bajista de funerales ahí estamos con pablo sonics cómo le va todo bien cómo andan bien bien todo tranqui acá mate con el mate cerca y la hora del mate viste todavía la birra estamos medio borrachos en esta cuarentena para empezar esta hora no igual igual te iba a consultar eso a esta hora pablo sonics con qué con qué se deleita tenés que elegir estaba con la con el matecito porque si uno está con amigos y está yendo y viniendo te tomás una birrita y la podés seguir pero uno acá encerrado le empezás con la birra con el vino y la terminás a la 2 de la mañana para atrás así que hay horario no Vicente voy a cambiar los horarios Pablo bueno igual bueno justamente me diste un poco el pie en este marco de cuarentena de pandemia vos cómo la llevas digamos dentro de todo cómo te sentís viste que pasa mucho por lo mental esto y yo creo que hubo hubo época o sea llevamos dos meses y pico así que un montanazo creo que hubo momentos y momentos las primeras dos semanas lo tomamos como una especie de vacaciones aunque estábamos trabajando y estábamos hablando con amigos todos los días de joda hasta la noche decías mañana me levanto acá en casa no voy a laburar y de repente la segunda semana al final de la segunda semana empezamos todos a esto no termina ahora esto va a ser un poco y empezamos a escuchar hasta cuándo seguía hasta cuándo seguía y ahí sí fue momento de desesperación y de depresión y decir bueno hay que activarla de alguna forma o la quedás no hay forma y así que después de la ya la tercera cuarta semana un montón la verdad que nos metimos en muchos proyectos o sea lo que tiene que ver con funerales lo que hago más solo o sea hago con amigos como por ejemplo podcast que hacemos con Gaby con Pollo una amiga que es en lo que existe por el pop nos pusimos a grabar con funerales empezamos a activar de bocha también empezaron a activar ustedes la gente de la radio que viendo que no se no podíamos no se veía una salida rápida o era o desvanecerse o modificarnos ahí lo perdí un poco a Pablo la forma es cuando te mandan un mensaje viste te cae un mensaje y te arruina la transmisión quizás cuando se desvanece un poco esto tenemos que bueno o activar ¿la quedás? sí tal cual bueno sí vos sabés que bueno lo habíamos hablado también un poco antes de concretar esta charla que bueno justamente funerales es una de las bandas que más activa está vamos a decirlo de esa manera en el marco de la pandemia y bueno una de las cosas que había visto que fue previo ¿no? no me equivoco porque la cuarentena la arrancamos en marzo y ustedes en abril ya tienen 22 de marzo ahí va y en abril ya tienen ahí una grabación nueva que lo hicieron a través de así es del sitio Expreso Rock si no me equivoco Expreso Rock mirá esto salió medio como de casualidad porque nosotros el 28 de marzo teníamos fecha para entrar al estudio este año nuestra idea que cambió toda era sacar 3 CP constructivos ¿sí? eran 3 CP que al final del tercer EP se formaba un disco veníamos ya demiando las canciones todo 28 teníamos la fecha de estudio todo 22 pandemia púmbate antes de eso habíamos grabado con les chiques de Expreso Rock un especial y como la verdad había quedado tan bien tan bien y Tito que era el sonidista también es que era el chico que trabajaba ahí de Estudios Montiel lo dejó también el 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 ensayo en vivo no sé cómo decirle show en vivo para las cámaras era que decidimos bueno mientras estamos esperando la salida del EP que por ahí es dentro de un tiempito que entramos de grabación saquemos este EP dijimos y nos movimos claro viene ahí la zafamos se movió por todas las plataformas para poder mantenernos vivos se movió por todas las plataformas y aparte de eso teníamos también todo lo que es audiovisual que armaron los chicos de Expreso Rock y aparte la gente que nos sigue que por suerte siempre es muy copada un pibe que se llama Ignacio un día nos mandó un video y dijo che del tema nuevo que hicieron porque hicimos dos temas viejos y uno nuevo dijo les hice un video pum listo cayó un video así me hizo audiovisual claro soy fan de ustedes pum y nos mandó buenísimo y así viste la fuimos manejando también activando mucho nosotros de nuestra parte y ahora justamente hace una semana estamos con esto la gente de Estación 1857 es un colectivo es un centro cultural de colectivo queer como todos los lugares centros culturales todos tampoco pueden abrir y no saben cuándo van a abrir pero quieren mantenerse activos decidieron que bueno que la gente que ellos tenían que ellos o sea tenían sentían que le gustaban esas bandas que le gustaban esa gente que iba al centro cultural nosotros querían siempre armar shows pero bueno era un lugar donde no podíamos tocar la música que tocamos nosotros que es tan ruidosa en el medio de un barrio y entonces nos invitaban a ver si nos podíamos ayudar de alguna forma a poder mantener vivo viste el lugar ahora con esta pandemia y entre charla y charla y charla uno de los pibes que es el que maneja el lugar es técnico de sonido era técnico de sonido de panda y de todo y de estudio panda y nos dijo che se animan a a grabar un tema si mirá te nos quedaron un par de demos que eran para el otro para el otro CP y que bueno lo armamos todo pero como hacemos con la batería con esto nada nuestro batero dijo olvídense va electrónica bajó apps de batería electrónica a ponerse nosotros ya la gente que nos sigue los que nos conocen y los que no somos unos mutantes así que si tenemos que cambiar la forma lo hacemos y aparte somos fan de mil millones de música viste no tenemos un género específico y entonces eso te iba a decir hay ahí un collage dentro de funerales que a veces juega con eso no sé si la electrónica por ahí vos obviamente vos me podrás corregir un poco mejor somos muy fan de la electrónica y todo eso nunca lo habíamos claro nunca lo habíamos experimentado dentro de funerales esta es la primera vez y decidimos irnos para el lado de todas esas bandas que nos gustaban de los 80 70 Joy Division New Order no sé bueno miles miles ahora se me acuerdo me acuerdo de las dos principales y dijimos bueno vamos para ese lado vamos para el lado de una canción casi bailable pero dark y oscura de funerales que siempre es lo que nos representó y teníamos justo una letra que la hicimos en diciembre la canción noviembre que decía nueva vida nueva era nueva ciudad nuevo mundo nosotros lo habíamos tomado como esperanzador eso en diciembre y noviembre porque veíamos cambio 2020 cambio de guitarrista nuevos aires ah bueno premonición tiramos que barba esa es la canción que vamos a hacer totalmente sabes que cuando la escuchamos dijimos vamos por esta para la gente que reciente se está sumando les comento que estamos charlando con Pablo Sonics cantante de funerales acá voy a mostrar este disco materializado vamos a decirlo así materializado materializado ese es el pero este forma parte de una seguidilla de singles si no me equivoco hay como 12 12 producciones de funerales hay un montón la verdad que yo no tengo ni la cuenta porque no te voy a mentir te iba a decir te iba a empezar a contarlas pero bueno ese es nuestro segundo LP un terrible arte que armó David se llama el diseñador y ese lo grabamos en los estudios del pie con el pájaro con el pájaro Reynoldi la gente del estudio crudo amigo de la casa también amigo un amigazo y nada un un laburazo fue esos discos que decís los volveré a hacer ahora cambió tanto la industria discográfica cambió tanto las cosas que somos una banda que se adapta eso es lo que nosotros sentimos siempre cuando ahora decidimos armar que también tuvimos que cambiarlo ¿no? Epes lo hicimos lo hicimos pensando en que ya nadie te escuchó un disco completo o sea con el tema de Spotify mató al disco completo tiene un mayor acercamiento para todos por ejemplo yo puedo escuchar una banda de Suiza de Suecia de donde sea sin tener que pedir el disco a alguien ¿no? pero también escuchamos todos salteados no sé si llegamos a escuchar tres temas y cambiamos por otra cosa que vimos en el costado entonces nos pareció que la mejor elección era mantener esta estructura de PES donde haces cuatro temas y la gente los escucha o del single claro bueno viste que esto que decís viste que es un poco retroceder en el tiempo y ajustarse a lo que las compañías hacían ¿no? lanzar un single a ver qué pasaba con esos tres temas de este grupo y después bueno si el single explotaba bueno grabemos diez temas doce temas ¿no? es increíble totalmente totalmente viste claro los que somos medio mira yo todo lo que tengo atrás por atrás es todo discos yo tengo discos soy un fanático dejé de comprar discos hace un par de años vinilos y dejé de comprar hace un montón y CD también por el tema de la crisis económica que estábamos pasando hace un tiempito y entonces pero y también esto de que viste las plataformas virtuales son todo ahora son todo si no están tus temas en la plataforma virtual es dificilísimo poder estar poder tocar poder salir un poco ¿no? creo que que cambió un montón eso y hay que adaptarse y está bueno porque imaginate que como lo que dijiste vos recién los que ya somos grandes como por eso te decía que yo tengo un montón de cosas antes por ahí éramos fan de comprar el simple el single ¿sí? la banda meses antes de que saque el disco el LP oficial sacaba un single con la 2D y uno lo compraba y le fascinaba sacaba el LP después sacaba el segundo acorde y sacaba otro single y uno lo compraba ¿viste? a un pibe que tiene 22 años le hablás de esto y te dice no, no maledate claro y al principio de todo como decimos eran el single nada más el single y probar cómo era la banda ¿sí? cosas inconseguibles ahí hay ni hablar che Pablo justo bueno nombraste ahí que tenés discos de muchos años ¿te pasó en esta cuarentena encontrarte con algún disco que hace un montón no escuchabas volver a escucharlo ¿todiste algo que descubriste? me pasa no, me pasa todo el tiempo eso mirá la verdad que no, no miré mucho televisión porque te enferma mirar televisión siempre pero bueno ahora es como constante es como un conteo de personas terrible así que me dediqué a escuchar mucha música mucha música en sí vuelvo a las cosas que tengo acá viejas pero vuelvo en el formato digital a veces no saco el disco de acá pero es por pajero nada más ¿viste? no es porque es porque uy lo saco de acá y después lo dejo allá donde están el tocadisco y el reproductor y me queda dos meses allá entonces digo no si tengo la computadora ve y lo dejo ahí como nos pusimos a grabar estas canciones esta canción volví un poco a lo que era yo soy yo soy bueno mandan mensajes por whatsapp y te quedas quieto yo soy muy y sí sí le pongo a cerrar y sigo y volví a a discos que venían muy dark que eran por el tema de esta pandemia volví a Adore The Smashing Punkings creo que era para tirarse por el balcón ya y después estuve escuchando compilados de bandas post-punk actuales fui a eso un montón que me que me pasaron amigos que estuvieron haciendo y después como estuve estuvimos saliendo la verdad que a nosotros esta cuarentena nos llenó un poco de alegría vamos a ponerle ese nombre porque alegría no le da a nadie esto que vimos que por un montón de países empezaron a armar compilados de queer punk donde salíamos nosotros ajá sin conocer sin conocer a los autores sin conocer a quién las creaba y así que eso me dio también ustedes tampoco o sea ustedes no les habían avisado que había compilados con sus temas no no pero viste como acá está el tema de la virtualidad que está buenísimo que vos cuando es estas cosas virtuales a vos te siguen cediendo los derechos vos los derechos no los cedes porque arman los compilados las playlists o como los quieras llamar para subirlos o fanzines o radios de otros países y a vos de repente te avisa spotify para los artistas que estás adentro de un compilado o por ahí te lleva un mensaje diciendo que alguno armó entonces en barcelona por ejemplo armaron mixtapes de bandas queers y aparecíamos creo que están en venta eso bueno no importa los dejamos chicos nos gustó nos gustó y antes de ayer hicimos una nota para una podcast suiza desde suiza y nos encontramos re contentos en eso es que todo el laguno nuestro cuando se tuvo que calmar todo y también nosotros por ahí nos calmamos para ver que veía la gente de nosotros encontramos que había un montón de recepción que no la veíamos quizás y me metí también a ver con quienes estábamos en esos compilados y ahí también descubrí un montón de bandas de todos lados de todos lados la verdad que estuve escuchando muchísima música así que la verdad que bandas queer post-punk de todo y bueno obviamente algunos discasos nuevos del pop salieron ahora que yo soy muy fan así que escuché de todo bien bueno Pablo sabes que algo que tiene que ver con esto que nombraste recién es esta expansión de funerales en el globo yo lo que noté también en el último tiempo es que su propuesta tiene una mayor visibilización en lugares que antes quizás no estaban no es que me sorprenda pero sí me pone contento que suceda porque es como que bandas que la están remando con toda todos los fines de semana llegan a lugares que quizás a otros les cueste mucho en realidad les cueste menos porque tienen otro acceso está buenísimo eso que suceda no sé de repente que salgan en el sublenó de página 12 que sabes que tiene una tirada importante totalmente 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 por eso te digo esto lo notamos quizás nosotros veíamos que salíamos nos pasó comenzar el 2020 con una re noticia para nosotros que es que Necro Boom Boom Kid realizaba una gira barrial él nunca tiene teloneros jamás puso teloneros en su vida o sea si vos ves casi su historia al principio de Boom Boom Kid tenía algunos grupos teloneros nunca más tuvo y cuando decidió hacer una gira barrial de solo tres shows eligió a Bandera de Niebla a Flavio y a nosotros para nosotros fue como eso que decís vos él nos llamó ya habíamos tenido varios acercamientos con él obviamente pero para nosotros todo esto también como decís vos esta visibilidad pero bueno no es no vamos a decirle a la gente que es casualidad creo que es laburo de bocha de año claro pero viste a los pibes que por ahí empiezan con otra banda o a o a la gente que si se corta de vez en cuando acá hay mensaje los pibes que empiezan viste hay que laburar o sea como uno labura en un laburo que es que te pagan bueno aunque el pago no sea el que vos claro es un es un relaburo cambiar como también tenés que acomodarte acomodarte a todo acomodarte a las redes sociales para poder trabajar con las redes también generar generar vínculos ¿sí? con un montón de como con ustedes con radios con con periodistas que nos hacen notas y seguir y seguir generando vínculos con otras bandas con sellos es un trabajo es un laburo y creo que bueno por eso se empezó a ver hace un tiempo ya desde 2019 hasta acá una visibilización de funerales que no estaba Che Pablo y bueno y con respecto a esto también consultarte bueno esta mayor visibilización hace que que la propuesta de funerales que hoy cuando arrancamos la transmisión yo también decía que por lo menos desde mi óptica a mí me puede gustar funerales musicalmente y los voy a ver porque me gusta musicalmente pero también la propuesta de funerales visual y en cuanto a la temática de las letras y a lo que decís entre canción y canción también es algo que a mí me llamó la atención y me trasladó a otra época cuando yo era muy cuando era adolescente ¿no? Totalmente Bueno y bueno digo yendo al grano ¿cómo está la cuestión hoy de la temática de la disidencia en la escena si querés llamarlo de esa manera? Y bueno ¿qué rol le está ahí cumpliendo funerales? A ver la la disidencia en la escena no podemos hablar mucho de disidencia podemos hablar más de mismo en la escena yo creo que lo que creció más son las bandas de chicas que se empoderaron empezaron a ir y algunas bandas de disidencias creo que no hay un circuito de bandas de pan rock o de queer punk o de hardcore punk o como la quieran llamar de disidencias ¿sí? No hay un circuito nos podemos conocer entre algunas no hay muchas tampoco ¿sí? Claro Creo que nosotros generamos lazos con este este nuevo feminismo estas chicas que a partir del aborto legal y años de laburar y bueno empezaron a generar sus propias bandas y eso hizo un cambio en la escena pero no creo que la disidencia esté dentro de la escena por lo menos punk ¿sí? O sea siempre cuando nosotros nos preguntan qué lugar ocupa en la música actual la disidencia y como siempre fue en la música bailable ¿sí? Puede ser en la música tropical o en el pop o en el reggaetón o en el trap vas a encontrar un montón de bandas de disidencias Continúa ¿sí? ¿verdad? Qué loco Podés encontrar un montón en el en el hardcore punk somos muy pocos muy pocos es más los únicos que no estamos con la palabra no voy a usarla usarla mal la voy a usar en buen término que no estamos enclosetados o sea que la gente sabe que somos un colectivo LGBT somos nosotros ¿sí? después hay hay bandas donde hay chicas o chicos o chicos trans que no conozco muchas la verdad en el palo del pan rock actual en Argentina pero que tienen integrantes pero quizás no son una banda que sea un colectivo ¿sí? Entonces yo creo que lo importante en la escena en este momento funerales en la escena es para seguir visibilizando esto y para seguir viendo estos pibes estas pibas estos chiques que van a los resis y que nunca encontraban su lugar encontrar su lugar ¿sí? Nosotros nos vemos todo el tiempo con que ah mirá yo soy puto soy torta vengo de otro palo y a mí no me gusta la música bailantera o sí o no pero me gusta el pan rock y mirá veo que también hay un lugar para la gente para la gente disidente dentro del punk a mí me encantaría que surgieran más bandas ¿sí? de este estilo las vemos muy poco tenemos mucho contacto con bandas de otros países quizás claro pero en Argentina es casi casi nulo es muy poco muy poco las chicas de la BINAP ¿sí? que son grandes amigas nuestras las chicas de la BINAP las chicas de las PALTAX ¿sí? pero después no tenemos un ramo la sociedad de huérfanas que son una banda nueva pero a nosotros nos encantaría que se genere igual ¿viste? tan chocos somos muy fans de esa onda gueto ¿sí? de armar un gueto de banda queer punk nosotros creemos que está bueno que es lo que nos ocurre a funerales es estar ahí ¿viste? pinchando por todos los sectores porque ese pinchar en todos los sectores le genera un poquito de veneno a cada uno y hace que se altere y hace lo que quede no hubiéramos llegado a un montón de gente si nosotros nos hubiéramos quedado tocando en lugares LGBT por ejemplo claro claro si vos no salís a un lugar convivir con el resto claro claro yo creo que convivir y aparte generar un lugar que no es lo mismo ¿sí? porque una cosa es que te inviten por que a nosotros a veces lo decimos divertido y ya nos dijeron en entrevista que a veces te invitan por el cupo por el cupo puto lo decimos nosotros ¿sí? es como el cupo femenino que invita a una banda de chicas o a funerales para decir bueno necesitamos una fecha que toca una banda disidente o una banda de chicas pero a nosotros no nos pasa ya eso sí bueno eso que decís yo lo noto más del lado del feminismo ¿no? que invitan a colectivos o propuestas feministas por una cuestión de sentirse presionado porque hoy tenés que incluir de esa manera digo y a ver lo legítimo sería que te incluya porque porque está buenísimo porque te gusta tu música claro pero pero por una cuestión natural de la diversidad no porque hoy el feminismo esté ¿no? en las primeras planas y tengas que sentirte no sé presionado claro obligado claro yo creo que como se llama que bueno lo que tenemos nosotros es diferente con tantos años de estar tocando es poder generar por empezar nuestras mismas movidas ¿sí? donde funerales toca y toca con otras bandas ¿sí? no quiero decir que las bandas sean menores ¿no? me refiero es que toca funerales y no es un relleno de la noche de funerales ¿sí? una principalmente esa y otra que también podemos elegir a los festis que nos invitan el lugar o sea cuando empezamos no cuando empezamos tocábamos donde podíamos donde nos invitaban y si nos gustaba la cuestión ahora podemos elegir podemos elegir un montón de cosas y es más podemos compartir una gira por ejemplo como lo dije en reitiativo con Bumbum Kid y nada y que estemos perfectos o sea que la que estemos pasando bien está mal el audio dicen ¿no? no, no pregunta Carlos Ranzi dice ¿está mal el audio? no, pasa que a Pablo le están llegando mensajes y bueno así es Pablo bueno nombraste que el año se venía con todo nombraste esto de la invitación de Carlitos Bumbum Kid también compartieron el escenario con Exótica con Exótica estuvo buenísimo primeros días de enero y también sumaron una nueva integrante una nueva integrante EMI nuestra nueva como no sé estaba pensando digo hay una nueva sensibilidad lo percibí de esa manera ¿qué qué pasa con EMI? no porque ahí está ahí está la cuestión porque nosotros nunca pensamos que meter una guitarrista mujer iba a cambiar la sensibilidad de la banda ¿sí? es más ellas y vos las que nos escucharon en vivo este último tiempo que tampoco pudimos dar muchos shows porque nos cayó todo esto EMI toca mucho es claro EMI toca mucho más crudo que el negro tiene su forma de tocar ella usa pocas pocas pocos efectos toca más garage punk es más cruda o sea que no encontramos la palabra si hay una sensibilidad no la verdad que por ese lado no que es un aporte totalmente pero internamente digo adentro en el núcleo de la banda no tenemos otros compañeros más dramáticas que ella ahí te perdí en la última parte bueno pero no o sea no para nosotros es una integrante más cuando se sumó a ella el negro estaba como ya cansado de toda esta rutina del parroc y entonces decidimos buscar un una un integrante pero tenía que tener muchas cosas por empezar que le guste funerales por seguir que se genere una química y nosotros estábamos estuvimos tocando con un baterista suplente porque Charlie tuvo una hernia nosotros nos paramos Charlie tuvo una hernia tuvo que operarse en el 2019 y a mitad de 2019 teníamos un montón de fechas y dijimos o la bajamos o qué hacemos y Charlie dijo no no invitemos a Juan que es un un amigo que estuvo siempre así dando vueltas con funerales ayudándonos con videos esas cosas que él es un rebatero y la hacemos todas y lo hicimos y cuando bueno cuando pasó de todo esto y ahora surgió lo de buscar una guitarrista a todos nuestros amigos músicos y músicas les dijimos mirá sabes que estamos buscando a alguien y él tenía una re amiga que es Emi y le dijo che te acordás la banda que yo estuve tocando bla 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 está buscando guitarrista te animás pero mirá que te subís a este tren y no parás porque después claro mirá que claro mirá que mirá que pero contrato por lo menos tiene que haber un contrato claro claro y bueno y así fue así que vino a tocar el primer ensayo la rompió le habíamos pasado somos unos bestias le habíamos pasado como 15 temas para el primer ensayo para dos semanas que tenían que aprendérselos la matamos llegó al ensayo y dijo me aprendí 10 dijimos bueno y nada la rompió terminó el ensayo y dijo ¿qué onda? ¿me quedo? ¿o me tienen que llamar? claro no se queda bueno fue así así que ahí perfecto ahí Lale nos está pidiendo que lo involucremos me parece parece que estaba diciendo que hey hey porque hablábamos de la gramática pero bueno pero sí involucré a Lale que ahora le toca a él te dejo con Lale entonces dale dale bueno Pablo ¿cómo sigue tu rutina hoy? ponele ahora voy a mirarlos a ustedes y después no sé me voy a quedar en mi casa me parece pará pará antes que te vaya te voy a hacer una pregunta ¿cuándo van a grabar con De Petro? ¿con De Petro? ¿no hubo contacto nada con Marcelo De Petro? no ¿no? nunca nada ¿quién es Marcelo? Marcelo De Petro de Anestesia ¿te referís? grabó Anestesia entre tantos otros discos hace muchos años hablamos con él pero la verdad que nunca más tuvimos más contacto para grabar ahora vamos a grabar con Fran Marafiotti que es el disco de Marafiotti él va a ser nuestro productor del próximo disco no todavía nunca charlamos con él pero nunca hubo otro mensaje estas cosas dice que se van tampoco lo volvimos a ver pero bueno algún día charlaremos dale no bueno porque en su momento yo charlé con él y me había nombrado a Funestales sí él nos dijo nos dijo nos encantó y bueno la relación también de valor interior el tema que hacen ustedes de Fan People esa canción para él es la mejor de Fan People ¿viste? ¿viste cómo se unen los puentes ¿no? así es así es bueno pero nunca nunca no hay oportunidades ¿sí? o sea siempre hay oportunidades no nada te iba a decir que vamos a apostar que hay futuro y en ese futuro en algún momento se dará la conexión apostamos que sí bueno gracias Beto gracias nos vemos abrazo bueno ahí recién ahí se está yendo Pablito Pablo Sonics de Funerales vamos a a incluirlo a Lale bajista de Funerales a ver si lo puedo encontrar ahora aquí en el listado bueno de paso saludo a la gente Filmódromo un abrazo Selector Acme también ahí se sumó Brai QZS Lale si podés enviame la solicitud así te agrego Carlos Rancid también acá se sumó Agus Scanes rescata tu vida también un saludo Agus Menéndez Skate Basura Maxi Noguera bueno recién estábamos ahí charlando con Pablo Sonics ahora lo agregamos a Lale estamos con los Funerales vuelvo a poner la tapa de este disco que en realidad este se materializó entre otras producciones ¿no? mirá como lo recibimos a Lale ¿cómo va gente? el gusto en saludarte loco un gusto ¿cómo andás? ¿todo bien? bien bien ¿vos? bien acá tomando un mate que revolví hace un ratito escuchando la charla que tenías con con Pablo sí cuando salte y puse el hey hey ahí era porque sí sí entré en una etapa un poco dramática en un momento tiene que ver con con esto de estar grabando un tema y no tener la tecnología necesaria como para la pasé muy mal la vengo pasando horrible con ese sentido por suerte ya terminé y bueno nada todo tranquilo ahora por suerte relajando con un mate y es medio es un garrón cuando te encontrás con que no tenés las herramientas para hacer lo que vos querés que las tenías quizás no sé en otro lugar en tu laburo eh viste y te limitás ¿no? de alguna manera obligado porque estamos obligados sí claro los chicos viste se gestó esa idea de bueno grabemos algo y yo tengo acá una play un televisor un celular tengo mis instrumentos pero no tengo nada nada para grabar se me rompió la compu en un momento entré en crisis porque no me sonaba mal todo qué sé yo fueron dos días y medio de pasarla espantoso pero ya está ya está así que pido disculpas y gracias a toda la gente que me tuvo nada todo bien Lale mirá justo acá preguntan ya que estamos vamos a abrir el juego para la gente primero madera falsa primero pregunta si son hinchas del funebrero así que mirá no por lo menos de este lado y después hay alguien que pregunta qué estilo la banda viste esto la pregunta esa es complicada porque viste que nosotros tenemos esa maldita costumbre de ponerle nombre a todo rotular todo como para ponerlo en góndolas viste pero nosotros estamos nosotros estamos de arte así que mirá mirá como me hago la pelota te la paso a vos genial una muy buena pregunta mirá a mí me parece que funerales es un interesante guiso de influencias no vamos a decir la edad de otras pero bueno yo tengo 40 fui adolescente en los 90 y creo que funerales termina siendo una convergencia de un montón de influencias que nos que nos marcaron más en nuestros años dorados los 90 es una digamos una reinteresante para primero a nivel nacional e internacional hubo bandas fantásticas somos todos medio como me gusta decir hijas de fan people yo por lo menos me hago cargo hace 26 años que no como carne y tienen que ver con eso somos un par largos sí 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 es como que de repente toda la gente amiga que tengo alrededor y más o menos están en esa franja etaria tienen las mismas características o escuchan más o menos cosas parecidas y una de las cosas que a mí en lo personal me pasó con mis compas de funerales es que los conozco hace mucho tiempo hace como 20 años y yo venía medio del palo yo toco de los 17 años y vengo medio del palo del hardcore toqué en muchas bandas de ese palo pero cuando los conocí a ellos a Pablo y Charlie principalmente a nuestro ex guitarrista el negro me empezaron como a influenciar con un montón de sonidos y de cosas que yo capaz por circunstancias no no estaba escuchando y me pasaron qué sé yo Sony Youth Velvet Underground toda la banda de Smashing Punk y creo que si buscamos el ADN de funerales es un guiso de punk de hardcore de ruidos de efectos de guitarra de desenfreno de desenfreno corte bueno no importa vamos a hacer quilombo salga bien intentamos que salga bien y nada me parece que funerales es eso a nosotros mismos nos gusta no decir decimos que somos hardcore punk si nos preguntas es una pregunta bastante genérica a veces pero tiene su punto y bueno funerales es un guiso de todo eso de punk de sonidismo de ruido y de quilombo me parece que va por ahí la cosa y Pablo también hace un rato hablábamos y nombraba este gusto por la electrónica ¿no? o el cinte no sé como quieran llamarlo que también está presente y de a poquito quizás empieza a aparecer ¿no? en funerales mirá esto con la jodita de la cuarentena se dio esta cosa de yo no estaba tocando en cuarentena hacía un montón de cosas como beber y mirar televisión y no estaba muy enfocado en la música de repente salió esta idea de grabar algo cada uno en su casa y de repente bueno como te contaba Pablo Charly mandó unas cosas con batería y dije ¡ah Dios! quiero esto me encanta me encanta vamos por acá te quiero regalar un octopad y que hagas ruidos con cosas así no sé pensé en Nighting Nails y guandas así y sí la electrónica en toda su faceta no sé de New Order hasta las cosas más modernas siempre te la levanta siempre te la levanta y a mí una cosa que me pasa con funerales es que siempre quiero que levante siempre quiero que siempre estoy jodiendo cosa que después no lo hago que quiero más temas que se bailen que sean más bolicheros así que en una de esas quien te dice que que pegamos un poquito de onda para ese lado Che Lale también te repito la pregunta que le hice a Pablo en esta cuarentena en estos días de pandemia declarada ¿te pasó de encontrarte con algún disco o algún artista que lo tenías ahí un poco archivado y tuviste la oportunidad de escucharlo más o releer un poco digamos esa música ¿te pasó? Tengo que confesar algo que no me da vergüenza decirlo que es que yo no estoy trabajando porque soy asmático y tengo hace tres meses que no trabajo y estoy mucho acá en casa por suerte bastante bien tranquilo y a veces la música que escucho no es lo que escuchaba hace 20 años siempre hago esa aclaración porque estoy con el tango estoy con no sé el vapor estoy con el bosano y qué sé yo pero a veces me pasa que cuando quiero escuchar una banda de las que me gustaban se genera un efecto en cadena y una de las cosas yo tengo un montón de discos pero están todos en cajas y estoy con el Spotify y a veces escucho una lista de de bandas que nada es como bueno no me pongo muy selectivo pero pero a veces se da como un efecto en cadena escucho como una banda capaz que escuchaba antes y es como que me empiezo a cebar me pasa con el hardcore old school tipo no sé minor treat o gorilla biscuit o cosas así o shelter qué sé yo y de repente estoy casi haciendo poco en el sillón no te podría decir un un artista puntual pero a veces tengo esos momentos de de revivo al hardcore punk o los Ramones incluso que son como una cosa re de mi ADN que bueno Ramones sí ha sido capaz esa banda que después de ser el más ramonero porque los conozco de los 15 años hasta ahora de repente digo ah no para este genial y está buenísimo y para mí son una gran inspiración por más que sea un lugar recontracomún y nada sí me pasa me pasa un poco eso que decís bien che y qué cosas quedaron qué cosas quedaron postergadas por la cuarentena por la pandemia con Pablo hablábamos recién que el 2020 como que se venía a pleno con con tres por lo menos tres producciones ¿no? por delante había algo más ahí que que quedó medio ahí en el camino mira puntualmente un disco nosotros ya teníamos el estudio teníamos nuestro productor teníamos creo que fueron cinco días antes que se declare la cuarentena antes de que entramos al estudio a grabar yo me gusta decir que somos medio piedra porque la verdad ya teníamos todo teníamos todo teníamos todo y fue como una cosa de frenar en maneja y lo que pasa en funerales que ya te lo había comentado un poco Pablo es como que manejan digo manejan porque yo soy más tranquilo pero le decimos la ofia a Pablo y Charlie que son realmente la mueven a full con todo con todo a un nivel de laburo admirable nos quedamos re maneja aparte somos de tocar bastante a mí el hecho de tocar de ir a un recital de ir a un lugar agarrar el bajo y caer ya es como que me da vibra me da energía me parece o sea todo el mundo todas las amistades el ir tocar tomarse una birra y qué sé yo realmente sí la cuarentena nos frenó a mil y si bien los compas siguen trabajando a full siguen con las redes sociales siguen con con todo esto es le debe estar pasando un montón de bandas le debe estar realmente pasando a todas las bandas y y es una pena es una pena son circunstancias de las que vamos a poder sacar conclusiones a futuro ver que cambia que modifica como te dijo Pablo viste ahora sacar un CD es algo raro o algo medio oldie entonces bueno sacamos un tema capaz sacamos un tema y después nos copamos agarramos un mood de saber cómo hacerlo y podemos hacer más cosas por ese lado ojalá que se termine todo pronto antes por el bien de todos pero sí si a funerales así como calculo a todas las bandas que nos rodean esto nos puso una situación interesante para pensar ché Lale ¿disfrutás más del vivo que grabar? yo al ser bajista creo que tengo como una cosa que es es como que es el que la lleva más fácil y a mí me encanta grabar a mí me encanta grabar pero me gusta también ver grabar a mis compas con Emi todavía no pudimos grabar ahora está grabando cosas desde su casa y no pudimos compartir estudios pero bueno en todo el material que tenemos antes con los productores es como ver ciencia en vivo yo me digo ¿y ese botón para qué? ¿y esto qué hace? cuando grabamos con el pájaro Reynoldi me pasaba eso como que veía cada cosa cada paratito cada cosa entonces voy pregunto me da mucha curiosidad pero realmente a veces a tocar el bajo y ser un bajo dentro de todo bastante simple no me la complico no te podría decir que la grabación es algo especial si tocar en vivo tocar en vivo para mí es mi nafta toco desde los 17 años en un montón de bandas con funerales ya hace 6 años y me parece todavía un acto hermoso no por el solo hecho de ir sino porque tocar es el ratito que te subís a dar lo mejor de vos y cuando bajás es seguir compartiendo con gente linda todo lo que es un recital y guay que bueno sí encima bueno venían con un envío importante la fecha esa con Exótica en los primeros días de enero ¿cómo estuvo eso? para hablarle a la gente ahí un poco mirá fue hace tanto que realmente parece que como se fue hace 5 años tanto con Exótica con otras bandas con Boom Boom Kid la verdad que vuelvo a mi mundo de vaso medio lleno como decirte que nada que es re bueno recibir una banda está bueno cuando te invitan a tocar se generan vínculos muy amorosos muy amorosos nada y ya te digo cuando conocés una banda afuera siempre te charlas un poquito te comentás cómo van las cosas cómo es viajar y qué sé yo y nada lindo lindo siempre es lindo recibir no se dio tanto hay cuestiones coyunturales también que a veces hacen que sea más una excepción que una norma pero tanto nosotros viajar afuera como que venga una banda es es pura pura conexión amor es así la verdad que se extraña mucho sí te voy a meter en un terreno venga venga ya que ya que estás por cuestiones de salud ¿no? sos una de esas personas que tiene que estar sí o sí adentro no sos un exercoado te pusiste a analizar la cuestión de la pandemia más allá de lo que puedas leer y ver en la televisión y digamos dar un pasito más a la discusión uy qué buena pregunta mirá sí pienso mucho en eso sí no digo la aclaración no pasa por esto viste de de caer siempre la de los Illuminati en esas teorías que también son válidas o sea lo que sé yo o sea están ahí obvio obvio están ahí las toma o las deja pero digo si pudiste hacer ese viste ese otro salto ¿no? sí uy qué bueno qué interesante lo que me preguntás mirá yo primero no tengo como mis canales de información directos no son la ETN Infoboa y todo esto es como que cortás un montón me parece bastante contaminantes veo veo y consumo mucho canal de ciencia y mucho canal de filosofía porque me gusta pensar y me parece primero como la no meta es la verdad y la meta es poder disgregar che y esto qué cosa y esto qué otra no entro en el palo digamos conspiranoico para nada es mi vereda de enfrente es mi vereda de enfrente y pienso mucho en eso que decís me parece que va a estar interesante con un poco de distancia ver qué pasó con el mundo en todo esto me parece que hay reglas que se van a caer por sí mismas por acostumbramiento vamos a terminar ya este digamos repensando un montón de cosas de cosas que tienen que ver con la sociedad con la redistribución de los ingresos con la necesidad de que la gente que tiene menos esté a una altura más estándar que todo el mundo y que pienso tengo un pensamiento digamos medio positivo en el sentido de que hay cosas que son insostenibles que vamos a tener que pensar en el otro tanto como en UNE vamos a tener que modificar muchas cosas en la sociedad ojalá se ven las cosas como yo pienso pero sí, sí es un pensamiento interesante ocupar en eso qué va a quedar o sea de repente uno se da cuenta de lo que está pasando en Brasil con Bolsonaro lo que está pasando con Trump y si bien en las sociedades las resistencias digamos los nodos más negativos tienen su resiliencia y tienen su forma de resistir me parece como que se termina imponiendo una sensación de bueno de esta se sale en conjunto se sale sabiendo qué cosa es lo mejor para todos y la verdad basta de ver llorar gente digamos apática con lo que los rodea y que hagan una los nazis hagan una digamos se vayan a Plaza de Mayo y son 50 y decís pobrecitos qué les pasa denle un abrazo muchachos nada ojalá que nos haga nos haga mejor a todos y también y también me imagino que desde el lado artístico donde mucha gente justamente canaliza ¿no? me imagino lo que ya está dejando esta situación a la hora de componer de escribir ¿no? no sé por ejemplo hablando de funerales pienso en una canción que Pablo escriba el día de mañana sobre lo que sucedió trasladada a su lírica digo pero es inevitable es inevitable es inevitable y menos mal porque Pablo la verdad es bastante prolífico escribiendo no me gusta tirarle flores porque ya se está agrandando acá cuando le digo esto pero bueno él es muy prolífico escribiendo y qué sé yo y justo estamos haciendo un tema medio coyuntural que si bien ya estaba hecho antes de repente tiene un poco de tiene que ver con todo lo que pasa y a mí me parece que en este encierro donde en un principio estaba viendo cómo ocuparme ahora empiezo a ver los instrumentos y decir bueno me parece que puedo ponerme un poquito a trabajar porque soy bastante vago pero sí creo que hoy en día la la digamos si me me sobra tiempo más allá de este de que no quisiera que me sobre tanto estaría bueno que que no debe pasar a nosotros y otras bandas que ojalá salga material de esto y salga algo porque la verdad que es algo re lindo extraño una sala de ensayo olvídate en un recital pero ojalá que diciendo esto me pueda comprometer ante la sociedad para no ser tan vago musicalmente bueno viste me hiciste acordar que estuve leyendo que en Rosario hay un estudio de grabación que que vuelve a abrir sus puertas en muy pocos días porque o sea si vos mantenés esa cierta distancia social y tenés los recaudos necesarios en un estudio si se quiere hasta puede haber dos personas el que está grabando y al que lo graba ¿no? si si se puede hacer digamos si si estamos viendo ahí como como encontrarle la vuelta para eso veo que hay muchos live de bandas que que bueno que pueden resolver el tema técnico y uno graba acá y otro graba allá y bueno capaz este bueno acá en Capital yo digo en Capital y alrededor está más complicada la cosa pero hay que ver cuánto dura esto pero me parece que también nos va a quedar ese skill de poder grabar a distancia de poder mandarnos cosas este de poder de miar de poder qué sé yo ahora estamos justo en ese proceso estamos justo en ese proceso de ver cómo podemos hacer desde cada casa de cada una este algo para para que no se extinga ese fuego pero bueno por suerte en funerales siempre hay hay un motorcito que que no para así que esperemos yo le decía a Pablo cuando recién arrancamos a hablar que que funerales para mí es una de las bandas que no dejó de hacer por más que haya pandemia o lo que sea no 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 se puede eso ya está fuera de discusión y no y lo que te iría a preguntar ya para ir cerrando es cómo te imaginás la vuelta del vivo si te la imaginás como como la última vez o también esta esta opción la de mantener una distancia social no sé capacidad limitada con ciertos recaudos cómo te lo imaginás lo que en cierto punto más me preocupa que que las bandas per se son los los espacios que se construyeron que se ganaron digamos a fuerza de militancia de participación hablo de la cultura del barrio en nuestro caso que es un lugar que es nuestra nuestra casa este me preocupa su situación me preocupa que lugares que costó mucho construir a la gente que lo lleva enfrente este corran peligro esa es esa es mi preocupación más que yo sé que el día que levanten la barrera en la modalidad que sea vamos a estar haciendo resis de lunes a domingos y nada y antes vuelvo a ya te digo agarrando una foto un poco vieja y comparándolo con con lo que veo hoy es que muchos lugares que antes era el sucucho donde ibas a tocar o tenías que vender entradas o eran una porquería ahora tienen otro contexto de centro cultural de lugares de reunión de lugares de construcción de una sociedad un poco más piola para la gente y bueno si hay algo que me gustaría que se pueda solucionar lo antes posible es el sostenimiento de estos espacios culturales más que nada nosotros cuando podamos tocar vamos a agarrar los instrumentos y vamos a ir donde sea pero pero bueno mi preocupación ahora está en que esos lugares se mantengan y puedan sobrevivir a todo esto que es horrible dale me quedo con la idea de que cuando se pueda volver va a haber resis de lunes a domingo sería genial esperemos esperemos y bueno es una necesidad la cultura es una necesidad innata y por más que te la esté generando en tu casa y en diferentes medios ir a un museo ir a un cine ir a un resi es algo digamos poco difícil de suplantar no olvídate sabés que el otro día lo hablaba con un grupo de gente también a través de Zoom y yo hablábamos y les decían no vibra no 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 es una cosa fría lamentablemente no vibra no no es así es es olvidate olvidate necesito un bar necesito un amigo una amiga una charla un mate compartido con alguien pero bueno hay que nos tenemos que bancar no queda otra tal cual bueno Lale muchísimas gracias por esta charleta una idea que surgió de Lagard director de la radio de la jam donde estuvimos hablando con gente del palo artístico gente del ambiente del arte del rock así que bueno uno de los Lales tenía que pasar por esta charleta así que muchísimas gracias y seguimos conectados si desde ya primero te quería bueno agradecer el nombre y todos los chicos de la banda nada estuve escuchando la radio no la conocía y me encantó la música que pasan así que de acá me los voy a seguir escuchando porque todos esos old y todos esos esos temazos es un poco mi banda de sonido aguante la radio siempre para mí es primero la radio antes que todo le mando saludos está el negro ahí nuestro ex guitarrista Paula todas las amistades que están apareciendo ahí y bueno viaja un gustazo conocerte un gustazo conocer la radio y bueno estamos a disposición para lo que necesitas dale dale abrazo grande jam skateboarding radio gracias a todos gracias a todos gracias a todos